bienvenidos a una nueva edición de degustando con el gol y hoy día nos encontramos en si hay un aire y se siente temo caleta se siente pensé que había más olor a bosta de vaca pero no había más olor a bosta de vaca en el aeropuerto de santiago pero bueno estamos aquí en temuco en la araucanía porque hoy vamos a ir a un restaurante una picada denominada la mejor picada de chile el 2013 no la podíamos perder las muñecas de miel ol así que no sé si quieren agregar algo de expectativa espero con el mejor plato de mi vida espero pero comer el mejor plato de mi vida espero recordar mi niñez con este plato espero comerme las sobaipidas más ricas que me comió mucho tiempo y el pedre más exquisito de la vida así que eso vete negra que esperas tú yo espero que sean una rica guatita vamos a comer a las muñecas de miel ol nos vemos allá estamos acá en las muñecas de miel ol 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 el restaurante bastante grande hacia atrás allá nosotros estábamos esperando allá y nos dijeron le hicimos un lugarcito aquí y nos trajeron para acá es como más bonito me gusta más acá por lo que estuve viendo afuera fue elegido la mejor picada de chile en 2013 la mejor picada de chile las muñecas de ñelón y estas son en trapos muchachos aquí tampoco mira es justo para ti Jaime que rico se ve eso que se ve bueno que tiene guatitas con papas fritas guatitas con papas fritas y este con arroz se ve delicioso porque se ven buenas esas guatitas hay gente que no le gustan las guatitas hoy se ve bueno el chanchito araucano muchas gracias y que pedió usted don jaimerito una casualidad de vacuna pero es que con este frío dan ganación es chile en rame ya más fritas a ver ponle bueno sí sí yo creo que con arrocito tan delicioso pero queda mejor con arrocito que con papas pues ya no igual de rico a mí me gustan las guatitas con arroz también con mi guatitas yo soy fanático de las guatitas todo tipo de guatitas nomás papito que te pasó que eso me hizo agua a la boca con esto esto se convirtió ante la sopaipa yo voy a venir a comer esto no es que prueba el ají ese el ahumado con esto que mezclaste que mezclaste ahí el pebre con el ají y este ají es un nice mira qué delicia qué delicioso bueno está bueno como está lo suyo esto es mote es un mote vamos a hacer un pequeño unboxing también porque este se supone que es el plato insignia de temucco se pone que el plato típico de temucco se llama el chanchito araucano tiene una salsa encima vamos a aprovechar de aquí permiso ni para perdón que te atraviese la mano ya y esto esto tiene un temote de mote que es rico el mote que me gusta el mote es rico el mote viene con sus papitas estas son papas fritas pero en cubo bueno bueno vamos a probar vamos a testear y por supuesto les vamos a después decir cuánto nos salió todo está muy excitado con sus yo venía a comer una masca y está delicia este es aquí es aquí es aquí a ver dale está muy ahumado ponle ponle está ahumado bueno está papas déjame probar el chancho este anegra y mira se desarmazó listo vamos a mezclarlo con un poquito de de mote por supuesto salsita vamos a probar el chancho del demonio póngale es que agüero el chancho como da igual no primero se come la papita o no no sé creo que le voy a probar el chancho otro poquito que me digan ustedes gente en el chat yo nunca he probado un chanchito alaucano pero será aquí en las muñecas de ñelor donde hacen el mejor chancho alaucano lo escucho en los comentarios salió los dejo comer procedan a degustar todos sus platos y después me dan una opinion post dale como tiene que ser con memes con memesillos dale pongámosle dale pongámosle ya oh que rico todo esto con chico madre esto fue lo que quedó después de la comidona yo dije unas papitas porque ya de verdad es que no puedo más hueón me comí como cuatro sopas y pillas y ya no puedo más partamos por el primero aquí lo bueno lo malo y tu nota lo malo ninguno está entero rico lo bueno me recordó el sabor de casa el sabor de casa de guatita tú probaste la hueá así como en ratatouille probaste y me transporté a la infancia con tu papá pegando de chanclazos tu papá pegando de pelotazos en los cocos con la manguera de la lavadora me pegaban me dejaban las pernas de chacorretas huey rica? rica deliciosa huey mi meme a ti aquí lo bueno evaluación la existencia misma este lugar malo nota la existencia misma este lugar es lo más bueno que tiene buena buena lo malo lamentablemente se acabó no hueón miren cómo dejó el plato lamentablemente se acabó no que no tiene nada malo no sé está bien el local está chico de las cazuelas que he probado en tu vida es una de las mejores si está buena a mí me gusta mucho la cazuela en general pero está muy bueno el local me gustó me gustó buena recomendación me da rabia buena recomendación del chancla porque se acabó tu meme se acabó tu foto gracias jaime vamos con el con el rey estáis pálido se me está desmayando estáis pálido estáis bien te he comido cualquier ají o la cagó tenía el micrófono al revés no maravilloso yo soy bueno lo malo no soy un fan de la guatita y lo bueno es que en un momento nosotros avisamos que iba a morir en este local y nos dijeron que hayan mejores como que dije o en volar nos topamos con algo que no nos guste tanto pero equivocado está maravilloso eso es lo bueno maravilloso me cambió la expectativa que tenía lo malo es que no no es que no encuentro nada más lo que es lo malo sería que perdón déjame enfocar este con que todavía está comiendo lo malo es que no vio montemocos para venir más seguido a este lugar y el meme aquí ya muchas gracias bestia de navidad a ver vendrá que ganarte chanchito araucano primera vez que lo pruebo y siento que el chanchito con la salsa que le pusieron más el mote y más las papitas acompañadas 10 de 10 ese supone que era el plato insignia de Temuco no tengo idea yo me pareció bueno me pareció bueno es lo que les dije si aquí hacen el mejor chanchito araucano déjenlo en los comentarios ya me avísalo me avísalo lo bueno la sopa alpilla infinita hermano te comí ahí el primer plato sopa alpilla y llegaban al tiro los chiquillos con otro pebre también el pebre infinito este el segundo plato receta la casa y esto esta salsa por favor que nadie dijo que esta salsa era buena por favor hay que apreciarla maravilloso de que estaba hecha nos dijeron cacho cabra las técnicas de la maestra de cocina no es que esta muy buena bueno tiene un gusto no se ahumado extraño rico tu mezclas eso con esto después arriba arriba de la sopa alpilla queda así algo así y lo voy a echar arriba y queda así mira así más o menos después lo echas y esto arriba de las papas pero yo creo que eso es lo bueno bueno el plato en sí espectacular nunca lo he probado pero estaba muy rico lo malo no sé no difícil difícil encontrar algo malo mucha gente también está lleno la espera pero la espera esperamos 5 minutos 10 minutos esperamos como entre 5 y 10 minutos y los platos lo estuvieron terrible rápido así que eso sería como lo único malo pero en verdad nada bueno está 10 de 10 bueno 10 de 10 si vienen vengan para acá recomiendo aparte que vi ahí tenían un mural donde explica más o menos la historia y tiene tiene historia este local 2013 fue elegido la mejor pica de chile de chile en 2013 fue elegido la mejor pica así que no sé yo mi nota recomendado y ahora qué hacemos tengo un vacío existencial ahora vamos a ver vamos a dar una vuelta vamos a caminar vamos a conocer un rato así bajamos la comida y paseamos porque porque no nos acompañan o no nos acompañan llegamos llegamos al primer punto histórico de temuco la plaza de armas es chica igual a ver este arturo arturo pratt con arturo pratt chacón y para por este cañón y tiene que el conte muco este huevo será el de 10 que es esto porque te cuenta acá arturo rocha porque está aquí yo le decía amigo que arturo pratt es un ejemplo de vida para todos los gamers por qué porque él se pidió la muerte no se quedó con el tanque escondido no se quedó tirado en el suelo no se quedó pipiando hueón no se quedó escondido esperando que alguien abre una puerta y matar a alguien de cueva no es un garreo cabrón el pan fue de cabeza se pidió 3 murió yo creo que no se pidió ni a 2 es que no tiró huarpo llegó a un gol de un puro hueón y se murió se murió la vendió y se quedó todo el tiempo arriba de la esmeralda así clic report clic report clic report clic report pero la tenía silenciada alerta pero no lo esperó pero no lo escuchó si yo quiero saber qué tiene que ir con este huevo lo que hacen acá como que no sabían con qué rellenar y lo pusieron este pelado o no hay que investigar a lo mejor hay algo que no sabemos pero aquí dice algo que lo donó la universidad autónoma de chile ya porque le sobraba un torso de arturo pratt y no sabía dónde ponerlo no íbamos a poner un mapuche claramente así que ponemos a arturo pratt y sus restos descansan en Valparaíso queréis conversar sobre lo de arturo pratt mientras tanto mira chicos qué te parece esto escucha esto mira chicos necesito que investigues por qué arturo pratt está en la plaza de esta hueá porque nadie ninguno lo pone aquí y me ha contestado le hemos preguntado como a cinco personas nadie sabe por qué arturo pratt estaba en esa plaza no sabemos por qué hueón tampoco pienso buscarlo y no lo quiero google pero mira ese concho y su madre ese sabrá sabrá ese hueón o no no tiene ni idea hueón bueno eso un interrogante que un interrogante que jamás vamos a entender nunca vamos a responder en verdad hueón tampoco lo voy a buscarlo por qué arturo pratt está en esa... bueno que a lo mismo que le preguntemos nadie va a saber nadie va a saber solo está así que vamos a ir a conocer la otra plaza de arma tengo una teoría bueno más del nico pero igual la refuto un poco o sea la... la concha y tu madre un poco yo creo que era arturo pratt o cospublicano y eligió ganó republicano acá ganó republicano acá aquí ganó republicano así que Temuco eligió eligió un prosas de la patria oiga caballero disculpe disculpe usted sabe por qué está Arturo Pratt en la otra plaza? está Arturo Pratt porque un día vino a vacacionar para acá a Temuco así como por enero antes de matarse antes de matarse sigan viendo ya llegamos a la plaza que es buena esta sí que es la plaza de armas esta está linda y de nuevo otro edificio con Arturo Pratt hermano que pasa? ah bueno porque la calle se llama Arturo Pratt también este hueón salto acá no? si? que fijación tienen ya bueno vamos sigan viendo como un gran conocedor de plazas de este país hueón puedo decir que son todas iguales pero esta está más bonita que la otra no? es la misma hueá tiene una media racina ahí hueón donde? ya te la va a la casa oh! tiene estatua oh my god a ver tenemos tenemos un militar tenemos un granjero tenemos una mujer mapuche y al lado tenemos acá un publican o no? oye chicota voy a disponer mi meme mira ya está lanzado ya está atravesado voy a disponer mi meme en la manito de ahí pero no está parrabo listo mea corneta mi rey eso es sangre chilena pura sangre chilena mira toca toca que pasó mamacita perdón? pone mi meme ahí chicota porfa yo lo quiero ahí no lo quiero allá yo lo quiero aquí me gustó ahí porque se le ve el sope cual es la placa? ya chicota no tengas hueón porque se ve que? se le ve el sope mire tiene el sope para abajo pero hueá flea que tiene hueón los hombres podemos mostrar los pezones las mujeres no? si hueón yo creo que mi meme ahí ley general de la vida hueón ahí mi meme ahí ya el pezón chicota ya ese chicota hueón te pasaste hueón como puta el barbón pesado oye que erís pesado oye que erís pesado erís pesado es que hueón yo no conozco a nadie erís pesado? no no voy a decir ni una hueá erís pesado conche tu mare no soy pesado es pesado es pesado este culiao es pesado este culiao es pesado señor usted de acá le puedo hacer una pregunta si? porque esta Arturo Prat en la otra plaza? es porque Arturo Prat vino de vacaciones de navidad bueno ya se puta es bonito el ambiente esta grata el ambiente parejas teniendo relaciones en las bancas me gusta tiene pastel me gusta cabros chicos haciendo las cimadas es que es una plaza genérica hueón yo puedo ir al norte y ver esta misma plaza solo que con otro tono de verde pero exactamente igual uno mas café uno mas café donde hay pasto no hay pasto si hay pasto aquí como que esta mas húmedo el pasto aquí esta mas húmedo el pasto no como en el norte que esta como medio seco como que no hay pasto mas o menos puedo ir a puntarenas la misma hueá mira andale la plaquita hay una plaquita ya quizas la mal interpreté yo porque soy tonto ahi esta lo que dice el Jaime mu soldado de la pacificación colono alonso arcilla cal 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 perro cal 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 ¿También puede ser Santiago? Perfectamente puede ser Santiago Saludos a Joaquín por favor Saludos a Joaquín Saludos a Joaquín Cuaco Choropeo Cuaco Choropeo Cuaco Choropeo Saludos a Cuaco Choropeo ¿Le puedo pedir una foto? Yo lo admiro que al día está lo peido desde que era chiquitito Pregunta ¿Tú sabes por qué ¿Tú sabes por qué está Arturo Prate en la otra plaza? ¿La otra plaza de aquí está Maya? Nadie sabe Nadie sabe Nadie de Temuco sabe por qué está Arturo Prate en la otra plaza Ya Gracias, te pasaste No nos respondió la pregunta que queríamos Nadie sabe Si tú sabes En los comentarios abajo ¿Dónde estará? En Amunibu, debe estar trabajando Vamos a golpearle la puerta Es día viernes, debe estar trabajando Gracias por acompañar este video Oye, si alguien sabe en el chat Que lo diga Son viernes a 4 de la tarde Yo creo que está trabajando No, si no se trabaja hasta las dos ¿Por qué está Arturo Prate acá weón? Yo quiero... Yo quería avisarle a la gente que gracias a los cabros de Sponsor estamos haciendo esto Así que agradecido Gracias por auspiciarlos degustando Chicota, agrega ahí un insert con los cabros de Sponsor Si quieren apoyar al GOT La mejor manera es con el Sponsor Ya lo quiero Nos vemos Oye Hay Blog del Veste Negra aquí para que no se enoje el weón Ya está Ahí está Blog del Veste Ahí está Blog del Veste Oye Chicota, etiqueta a mí porfa Chao Chao Nos vemos ¿Qué? ¿Qué tele? Ya, Blog del Veste Negra acá weón Detrás de cámara Los queremos Chao chiquillos Denle like, compártanlo Adiós Chau Chau